¿Sabes qué es la ingeniería social y cómo la podrían estar utilizando para robar tu información? La ingeniería social hace referencia a diferentes técnicas de engaño y manipulación con la cual los ciberdelincuentes buscan robar información sensible y confidencial de sus víctimas, es decir, nosotros. Una de las principales técnicas de engaño suele ser a través de las llamadas telefónicas, donde buscan suplantar la identidad de una empresa, organización o persona de confianza para obtener la información sensible de la víctima o también inducir apagos a través de llamadas de alerta. Desconfía de llamadas de números desconocidos o con una numeración sospechosa. Evita compartir información personal o sensible, como número de cédula, claves dinámicas de cuentas bancarias o cualquier información de este tipo. Comprueba la autenticidad de la llamada. Es común que los ciberdelincuentes se hagan pasar por nuestro banco, nuestra compañía de telefonía e incluso por el soporte técnico de aquellos servicios que solemos utilizar frecuentemente. Que no cunda el pánico. Para verificar la autenticidad de la llamada, pídele a quien te está contactando que te comparte información que la compañía o la persona debería conocer de ti o de tus servicios y asimismo, dile que te llame en otro momento para contrastar la información con la entidad o la persona que pretende suplantar. ¿Y tú? ¿Has sido víctima de esta modalidad de estafa?